La presentación del gran cuadro de mi pensamiento a propósito del ser humano y los límites del transhumanismo. El transhumanismo es un conjunto de ideas metafísicas. La metafísica es la disciplina filosófica que trata de la naturaleza de la realidad. Hace la pregunta en qué consiste la realidad en última instancia. Hay un error fundamental en el corazón del transhumanismo que sólo se pone de manifiesto si tenemos un firme control sobre la naturaleza de la humanidad, es decir, el ser humano. El ser humano es el nombre de la naturaleza de la humanidad. El transhumanismo descansa en una metafísica equivocada. El origen de esta metafísica es la revolución digital, es decir, el progreso tecnológico que consiste en las computadoras y Internet. En mi charla, primero bosquejaré la metafísica de la era de la información. Sobre esta base quedará claro lo que motiva el transhumanismo, el movimiento más allá de la esfera humana. En la segunda parte voy a argumentar que el ser humano no puede ser reemplazado por nada. Somos irreductibles y insustituibles. La razón de esto es doble. Estamos necesariamente encarnados, seres biológicos, animales, y nosotros somos seres racionales que hablan un lenguaje que no puede ser sustituido por ningún cálculo matemático. De lo contrario, el futuro descrito en el gran libro de Michel Houellebecq, La posibilidad de una isla, que transcurre en los paisajes desérticos del sur de España y aquí en Canarias, es imposible. Tal como los libros de Harari es ciencia ficción, es ni ciencia ni buena ficción. Mejor el origen de Dan Brown porque por lo menos es ficción. Houellebecq puede transformar el transhumanismo en una ficción porque en su esencia el transhumanismo ya es ficción, es decir, ciencia ficción. Primera parte, la metafísica de la revolución digital. Todos ustedes actualmente escuchan mis palabras en mi voz específica, en mi tono de voz. Ustedes me ven mientras me siento aquí frente a ustedes. Al oírme y verme tienen pensamientos sobre el significado de las palabras. Tienen sus propias creencias sobre el transhumanismo, el futuro de la ciencia y lo que significa ser humano que ahora comparan con lo que les ofrezco como un diagnóstico filosófico. Nada de esto sería posible si ustedes no han recibido previamente información de la realidad física. Ustedes y yo somos actualmente dos partes de varios campos físicos que transmiten información, sonidos y ondas de luz, etc. Esto es posible porque el universo tiene una estructura que permite la transmisión de información. Pero, ¿qué es el universo? Con el término el universo, intento escoger el dominio de los objetos investigados por nuestras mejores ciencias naturales, particularmente por la física. La física estudia el universo en varias escalas, desde escalas extremadamente pequeñas para nosotros los seres humanos hasta la estructura a gran escala del universo que es tan grande como 13,8 millones de años en el espacio-tiempo. Desde cada dirección a la que podemos convertir nuestros instrumentos, podemos recibir información que es tan antigua como 13,8 millones de años, pero no más antigua. Lo que está más allá es inaccesible a la física. El Big Bang es una especie de cortafuegos absoluto. No podemos penetrar en la información al otro lado de esta frontera absoluta del conocimiento humano, al menos por ahora. Sobre esta base es legítimo establecer una distinción entre, la distinción primera que ofrezco hoy, una distinción entre la realidad física y la realidad de la física. Llamemos a la realidad física, naturaleza, y a la realidad de la física, el universo. Entonces, distingo entre el universo y la naturaleza. La naturaleza es la realidad física y la realidad de la física es el universo. El universo, por definición, es observable. La naturaleza, por definición, puede ser observable, pero no lo es necesariamente, porque sabemos, gracias a la ciencia, que hay límites de nuestro conocimiento de hoy en física. Gracias a la física sabemos que en física no sabemos todo. Es por eso que tenemos una distinción entre lo que hay, la realidad física, y lo que sabemos de lo que hay, la realidad de la física. El universo es estudiado por la física. Lo que la física puede estudiar se limita al tipo de información accesible a través de nuestros instrumentos. Esta es la razón por la cual la física no puede estudiar eventos y estructuras dentro, por ejemplo, de un agujero negro. No hay información proveniente del interior de un agujero negro. La masa de estos objetos chupa toda la información y no deja ninguna información fuera de él. Problemas similares tenemos en la llamada materia oscura y la energía oscura. No podemos estudiar su composición interna ahora porque no podemos detectar suficientemente la información que podría estar disponible con mejores instrumentos o con otros instrumentos o a un sabón extraterrestre o a Dios. La física desarrolla modelos de la naturaleza sobre la base de la información que es accesible para nosotros, los observadores humanos. La información que nos es accesible, observadores humanos, tiene una forma específica. Tiene la forma de algo para lo cual podemos elaborar modelos matemáticos. La idea aquí es bastante simple. Tomemos términos de la física como el E de la velocidad, de la luz o el M de la masa y así sucesivamente. Estos términos tienen valores matemáticos que reflejan la realidad física. La realidad física contiene luz y masa y ambas están sujetas a las leyes de la naturaleza que podemos estudiar. Sin embargo, la física no está en el extremo, no llega más allá del final. No sabemos todo lo que hay que saber acerca de la naturaleza. La naturaleza y el universo no son todavía idénticos. Hay una brecha entre la realidad física y la realidad conocida por la física. Esto no significa que la realidad física sea completamente diferente de la manera en que la física lo aprecia. Al contrario, si sabemos algo en física, este conocimiento no cambia. Sin duda podemos corregir nuestras afirmaciones de conocimiento si llega nueva información. Pero, en principio, no hay información que demuestre que no podemos saber cómo es la realidad física. Aquí hay un argumento sencillo para defender esto. Imaginemos que la realidad física fuera completamente extraña y ajena. Tan profundamente ajena, de hecho, que no hubiera forma de entenderla, de disponer de una teoría de la misma que prediga y explica algún cambio en la naturaleza. Pero, reflexionemos. ¿Cómo pueden ustedes imaginarse tal escenario? Si ustedes tienen alguna idea específica sobre cómo es una realidad que es completamente diferente de cualquier cosa que ustedes puedan entender cómo es, no puede ser tan extraña después de todo. Por ahora, ustedes pueden tener al menos alguna idea muy general de ello. El concepto de algo ajeno, etc. Esto significa que hay un claro límite en cuanto a la medida en que la realidad física puede diferir del universo tal y como lo conocemos. Podemos llamar al resultado de este pensamiento el principio de la inteligibilidad. El principio de la inteligibilidad. Significa que la realidad física no es completamente ajena a los pensadores y conocedores humanos. A pesar de que la naturaleza no ha sido creada como un lugar para los seres humanos, como ahora sabemos gracias a la física, la naturaleza no es tan ajena a los seres humanos que no podamos entenderla. Esto se deduce del hecho mismo de que ahora sabemos que la naturaleza no ha sido creada para nosotros, porque solo podemos conocer esto sabiendo lo que es la naturaleza. Esta es una versión de lo que se conoce como el principio antrópico. La naturaleza es accesible a los seres humanos porque evolucionamos en ella como conocedores dotados de capacidades mentales y sensoriales que hacen que la naturaleza esté disponible cognitivamente para nosotros. Sobre esta base, la física moderna propone una descripción amplia, un gran cuadro general. Este gran cuadro se basa en la idea de que la información es una característica fundamental del universo. El universo es un sistema de información que explicamos o interpretamos creando modelos de la naturaleza. Estos modelos tienen una estructura lógica y matemática. En este punto, la reciente revolución de los computadores entra en el cuadro. Los modelos matemáticos tienen una estructura que podemos reconstruir en términos de algoritmos. Un algoritmo es un procedimiento paso a paso que nos ayuda a resolver ciertos problemas de una manera más económica, es decir, más rápida y con menos errores. Mi calculadora es mucho mejor en computación de números que yo porque emplea algoritmos sin dedicar ningún pensamiento a la tarea. La inteligencia artificial es tan inteligente porque es tonta. Es una tontería. El sabón no sabe nada. El sabón no sabe nada. Es una memoria, una fotocopía, pero saber no es copiar. Si yo sé que en este momento estoy en Gran Canaria, mi saber no es una copia, no es una fotografía de Gran Canaria. Saber no es fotografar, a pesar del iPhone. Pensamos en una regla simple como la siguiente. Podemos calcular 2 más 2 y derivar el resultado 4. Si calculamos 2 más 3, podemos pensar en esto como 4 más una unidad, por tanto 5. Esto se puede convertir en un algoritmo que calcula 2 más 3, 2 más 4, 2 más 5, etc., simplemente añadiendo siempre 1 al resultado obtenido sobre la base de 2 más 2. Otro ejemplo más trivial de un algoritmo es nuestro comportamiento automático por la mañana. Si usted tiene el hábito de comenzar el día con un café, siga un conjunto de reglas, tales como tratar de tomar un café lo antes posible, como yo. Siempre toma café en casa, se asegura de que la máquina de café funciona, etc. Todos los hábitos adquiridos funcionan porque rompemos realidades naturales muy complejas en pedazos más pequeños. Infinidad de eventos ocurren en el universo, casi igual a como hago mi café por la mañana, las bacterias y todo eso. Sin embargo, es mucho más sencillo ignorar todo esto y hacer solo mi café. Pero esto solo se puede hacer porque hay reglas que yo sigo y que pueden, en principio, ser traducidas a modelos estadísticos de mi comportamiento. Los sistemas modernos de la inteligencia artificial empleados por Amazon y las redes sociales hacen precisamente esto. Se traducen las reglas del real en algoritmos que tienen una forma matemática. Ellos leen nuestro comportamiento en el lenguaje de las matemáticas y la lógica. A este respecto, se basan en la revolución de la física moderna que comenzó cuando los físicos de la primera modernidad reconocieron que la naturaleza está escrita en el lenguaje de las matemáticas. Las ecuaciones pueden predecir eventos en el universo. Este poder predictivo de la física se encuentra en el fondo de la tecnología moderna. Sin la mecánica cuántica, no habría sistemas de navegación ni internet, etc. En este contexto, hay una idea metafísica generalizada. La metafísica nunca es idéntica a la física. Esta es la definición del proyecto metafísico que heredamos de Aristóteles. A pesar de que aún no nos había dado la palabra metafísica, tenía la idea de que existe una teoría que estudia objetos que van más allá de lo que la física puede decirnos acerca de la realidad. La metafísica comienza donde termina la física. Cada época de la historia humana ha tenido su propia metafísica. Hoy en día hay una metafísica global, a saber, la metafísica de la globalización misma. Como dije, comienza donde termina la física. El límite de la física es la frontera en movimiento que separa lo que no sabemos todavía sobre la naturaleza del universo tal como lo conocemos. La naturaleza y el universo no son, como dije, idénticos. En realidad, nunca serán idénticos porque hay hechos físicos que nunca descubriremos. Y tampoco podemos descartar que hay partes de la naturaleza que no podemos estudiar porque están causalmente aisladas de nosotros, lo cual es una versión de la llamada hipótesis del multiverso. Algunos físicos cuánticos, por ejemplo, David Deutsch en su libro El comienzo de la infinidad, The beginning of infinity, van tan lejos como para abrazar la famosa interpretación de que los muchos mundos de la mecánica cuántica es correcta y según la cual hay infinitos universos que son alternativos al que observamos. Y en este caso es claro que nunca sabremos, nunca conoceremos la naturaleza, es decir, el todo de lo que sea material o energético o universo. Hay límites del saber físico. No quiero tomar una postura sobre cuestiones físicas reales aquí porque no soy un físico. Todo lo que necesitamos de la física es la distinción entre lo que la física puede saber sobre el dominio que estudia y lo que no sabe y nunca sabrá acerca de su dominio. Sin embargo, esta distinción es ignorada por la metafísica actual. La era de la información se basa en la afirmación, a menudo incluso explícita, de que la naturaleza no es más que una gran computadora, un enorme sistema de procesamiento de la información. Sin embargo, esto confunde la realidad de nuestros modelos con la realidad natural que con éxito captamos científicamente solo de manera limitada. El transhumanismo es un proyecto ligado a la metafísica de la era de la información. Cree que lo que nos hace humanos no está necesariamente encarnado en el tipo de animal que somos. Tradicionalmente se creía que el criterio supremo de la humanidad residía en nuestra capacidad de pensar racionalmente. Sin embargo, gracias a los muchos avances en la inteligencia artificial y debido a las invenciones tecnológicas tanto de los computadores como de Internet, ahora estamos rodeados por una nube de inteligencia que nos resuelve los problemas de una manera mucho más eficiente y racional que la que cualquier ser humano o grupo de seres humanos podría jamás lograr. Las computadoras son mucho mejores en muchas actividades que tradicionalmente se entienden como específicamente humanas. Actualmente hay una nueva revolución profunda que pertenece a esto. La ciencia se basa ahora en gran parte en simulaciones por ordenador. La ciencia climática, la neurociencia y incluso algunas partes de la sociología dependen de Big Data. Esto significa que los enormes conjuntos de datos son examinados por un algoritmo implementado en computadores muy eficientes para que puedan analizar los conjuntos de datos y llegar a conclusiones que ningún ser humano podría lograr en su limitada vida útil. El transhumanismo concluye, de todos estos descubrimientos tecnológicos y científicos, que podríamos presenciar pronto la desaparición total de los seres humanos y la gestión más avanzada de extracción inteligente de datos. Tarde o temprano, la computadora será mucho más racional en todos los aspectos que la humanidad, de modo que en realidad podría ser vista como la creación de un dios real por la humanidad. Esto es la fantasía del profeta Harari. Algunos creen que habrá una explosión de inteligencia llamada la singularidad. La singularidad es el momento en el que la inteligencia artificial trasciende nuestra capacidad de comprender y controlar sus procesos internos de procesamiento de la información. Aquí la idea está muy bien resumida por el filósofo australiano David Chamas. Aproximadamente va como sigue. Los seres humanos hemos diseñado máquinas inteligentes como las computadoras. Su inteligencia consiste en su capacidad de resolver ciertos problemas en un cierto tiempo, siguiendo un conjunto de reglas bien definidas. La inteligencia de la máquina es un sistema de seguimiento automatizado de reglas, donde las reglas que implementamos en el hardware se definen por el famoso nombre de un algoritmo. Hasta aquí todo correcto. Ahora bien, Chamas imagina un punto en el tiempo en el que hemos diseñado una máquina cuyo trabajo es diseñar máquinas. Al igual que los programas de ajedrez modernos son mejores en el ajedrez que cualquier humano, una máquina de diseño de máquinas puede ser mejor en el diseño de máquinas. Esto implica que tal máquina, en principio, podría construir una máquina que sea más inteligente que los seres humanos. Esta máquina, a su vez, diseñará una máquina más inteligente que ella misma, y así sucesivamente. Esta espiral podría continuar más allá de cualquier punto que pudiéramos asimilar como pobres pensadores humanos finitos. Esta es la idea de una singularidad, un último avance en la inteligencia artificial, de tal manera que no podemos descartar que una máquina súper inteligente pueda simplemente erradicar toda vida biológica sobre la Tierra o someterla a sus intereses en una ciberdictadura final y eterna, una Corea del Norte global organizada por un algoritmo inaccesible e incomprensible por el ser humano. Eso es el argumento de la singularidad. Sea como sea. Ahora voy a argumentar que todo esto, filosóficamente, está profundamente equivocado. Son las buenas noticias. Los argumentos presentados en favor de la posibilidad, en principio, subyacente al transhumanismo son todos defectuosos. Pero esto solo se hace visible a la luz de un nuevo tipo de humanismo que se basa en el concepto correcto del ser humano que voy a revelar esta noche. Segunda parte, la naturaleza humana. En mis recientes libros, Yo no soy mi cerebro y el neoexistencialismo, defendí un nuevo tipo de humanismo. En este contexto, utilizo un pensamiento importante procedente de la tradición del dicho existencialismo. La línea de pensamiento, por supuesto, es mucho más ancestral y en última instancia se remonta a la antigua filosofía griega, pero esto no es importante para lo que sigue. El pensamiento que tengo en mente es el siguiente. Los seres humanos se dedican a la actividad de responder a la pregunta de qué es el ser humano. Es por eso que estamos aquí en esta conferencia. Incluso a nivel cotidiano podemos responder a esta pregunta y sobrellevar nuestra vida a la luz de estas respuestas. Por ejemplo, si usted cree que ser humano es tener un alma inmortal, que es responsable por sus deseos, intenciones y acciones gracias a un Dios trascendente que ha implementado una ley divina en su alma, actuará en consecuencia. En consecuencia, usted puede ir a tratar de convertir a la gente, orar o lo que sea lo apropiado para un alma inmortal hacer. Sin embargo, si usted cree que los seres humanos son enteramente parte del reino animal, podría concebirse como un primate sofisticado, un mono con un pasaporte y la computadora o lo que sea. Llamemos a estas dos actitudes, respectivamente, la actitud religiosa y la actitud científica moderna. Hay un tercer contendiente prominente hoy en nuestro tiempo. Lo llamo la actitud científica postmoderna. Entonces, tenemos la actitud religiosa, la actitud científica moderna y, hoy en día, la actitud científica postmoderna. Es defendido por los transhumanistas, que crean que somos, al fin, programas informáticos implementados en un hardware biológico, el llamado operador de nuestros cerebros, pero que se puede implementar en un hardware mejor en un futuro cercano o lejano. La actitud moderna no desea la inmortalidad en absoluto, pero la postmoderna está buscando una versión tecnológica de la inmortalidad. Sea como sea, lo que estas actitudes tienen en común es que argumentan que los seres humanos deben hacer ciertas cosas y evitar otras porque tienen una concepción normativa de lo que el ser humano debe ser. Derivan esta concepción normativa de su antropología, es decir, de su respuesta respectiva a la pregunta que es el ser humano. El neoexistencialismo sube un nivel en el orden de la argumentación. En lugar de tratar de responder a la pregunta de qué es el ser humano tomando una decisión sobre las opciones disponibles, tengo un alma inmortal, soy un paquete de neuronas, soy un programa de computadora instalado en un cerebro, etc. En vez de eso, da cuenta de que todas las respuestas tienen algo de decisivo en común. Lo que tienen en común es que todas tratan de hacer una distinción entre el ser humano, otros animales y la naturaleza inanimada. Es decir, cualquier respuesta a la pregunta de qué es el ser humano presupone que estamos interesados en encontrar un lugar para el ser humano que no solo lo identifique con cosas en el universo, ni que simplemente colapse la distinción obvia entre animales humanos y otros animales. Claramente, somos una especie de superinteligencia para otros animales, por lo cual somos tan peligrosos para muchas especies. Los otros animales no tienen idea de lo que estamos haciendo. No conocen ni conciertos, ni vacaciones, ni islas, ni nada. Ningún león, por ejemplo, entiende que lo dominamos con nuestras armas y con nuestra tecnología superior. Ningún otro primate tiene ninguna pista respecto a que hay diferentes naciones humanas en el planeta, en el planeta Tierra, con un presupuesto militar o una historia local del arte. No estudian el romanticismo en la pintura, por ejemplo. Además de todo esto, hasta dónde sabemos ningún otro animal está interesado en averiguar qué es ser ese animal en oposición a algún otro animal. Los delfines o los tiburones no tienen una crisis existencial cuando se enteran de que podría ser inmoral comer pescado o carne. Los seres humanos, por otra parte, pueden llegar a ser vegetarianos cuando aprenden sobre la crueldad que ejercemos en la cosecha de cuerpos animales para nuestro placer gastronómico. Además, ningún elefante ha quedado impresionado por las infinitas extensiones del universo para luego preguntarse si la vida del elefante logra tener algún sentido más profundo. Por eso ningún otro animal tiene arte, religión y ciencia. No estoy diciendo esto para desaprobar a nuestros compañeros seres animales en este planeta. El hecho de que somos mucho más inteligentes que cualquier otro animal no significa que somos de alguna manera mejores que ellos en un sentido ético. La superioridad moral es otra cuestión, ya que los seres humanos estamos a punto de destruir las condiciones de supervivencia de nuestra propia especie y tal vez toda la vida en la Tierra debido a nuestra inteligencia espectacular que hemos utilizado para averiguar lo que realmente está pasando con nosotros en el universo. El punto de toda esta corriente de pensamiento es que el ser humano es esencialmente un ser que lleva su vida a la luz de una concepción de lo que es el ser humano. Nuestra concepción de lo que somos como seres humanos transforma profundamente lo que somos. Piense en las tres grandes categorías de actitudes antes mencionadas, la del religioso, la del científico moderno y la del científico postmoderno. Una persona religiosa se transforma profundamente por sus creencias acerca de sí misma como ser humano y también se transforma un científico moderno. Yo, por ejemplo, nunca creí que tuviera un alma inmortal. Sin embargo, tampoco creo en la visión del mundo científico moderno ni en su primo postmoderno. En particular, esto significa que tengo una actitud muy diferente hacia el paso del tiempo, el envejecimiento, el significado de mi vida, la política, etcétera, que la que tendría una persona religiosa que literalmente cree que tiene una vida después de la vida. Es un poco una contradicción, ¿no? Una vida después de la vida, pero bueno. En lugar de creer cualquier historia estándar de quién o lo que somos, recomiendo que cambiemos nuestra actitud mucho más drásticamente. Por eso recomiendo el neoexistencialismo. El neoexistencialismo sostiene que los seres humanos son respuestas a la pregunta de qué es el ser humano. Cada persona en esta sala tiene una antropología personal. Nuestras antropologías se superponen hasta cierto punto, razón por la cual podemos formar grupos. Observe que el neoexistencialismo no selecciona ninguna antropología dada para privilegiarla contra otra. Más bien, el neoexistencialismo mira lo que todos los seres humanos realmente comparten como seres humanos. Llamemos a las formas estándar de pensar en nosotros mismos como seres humanos, antropologías de primer orden. Hay muchas más antropologías de primer orden que las discutidas hasta ahora. Sin embargo, todas las antropologías de primer orden sufren el mismo problema básico. Cada una de ellas se encuentra en oposición a todas las otras antropologías. Existe un profundo y incluso peligroso desacuerdo entre las antropologías de primer orden. De hecho, están en guerra continua. En la actualidad, no solo hay una serie de guerras entre formas religiosas y no religiosas de ser humano, sino también entre diversas formas científicas de vida. Corea del Norte y China, digamos, extraen su comprensión de la ciencia de la tradición marxista, mientras que los Estados Unidos de América tienen una comprensión pragmática del ser humano como el fabricante y productor de bienes y soluciones a los problemas. Desde el punto de vista del marxismo, esto está profundamente equivocado. Europa es muy diferente, de nuevo debido a nuestras tradiciones filosóficas, históricas y religiosas. Se necesitaría más de una charla para responder a la pregunta de qué es Europa y qué define nuestras tradiciones. Todo lo que necesitamos en este punto, sin embargo, es solo la idea básica de que existen todas estas antropologías de primer orden por ahí y que están literalmente en guerra entre sí. No toda guerra es derramamiento de sangre. Hay guerra cibernética, guerra económica y así sucesivamente. La globalización es una guerra total y global y en esta guerra, la guerra es la guerra entre antropologías de primer orden. Vivimos en la época de la guerra de las filosofías, sin saberlo. Por el contrario, el neoexistencialismo es una antropología de segundo orden. Es una teoría de lo que todas las antropologías de primer orden tienen en común. Identifica este núcleo común y lo implementa como un mecanismo de dirección para una forma de vida completamente racional. Sorprendentemente, la idea misma del neoexistencialismo está encapsulada en el concepto del ser humano como homo sapiens. Carl Linnaeus, en el siglo XVIII, acuñó este nombre para nuestra especie en su libro Sistema de la Naturaleza. Esto es el origen de la concepción del homo sapiens. En lugar de definir y clasificar al ser humano de la misma manera en que identifica a las plantas y las bestias, simplemente escribe, homo sapiens, noscete ipsum, conocete a ti mismo, en latín. Por eso nos llama sapiens. Sapiens, por supuesto, deriva de sabiduría. Linnaeus cita el oráculo de Delfos que ordenó a los seres humanos conocerse a sí mismos para averiguar qué o quiénes son. Nuestra sabiduría es el resultado del hecho de que no hemos nacido con una respuesta a la pregunta de quién o qué somos. Nacemos libres y morimos libres. Nuestros padres están tan sorprendidos por quiénes somos como por cómo somos. Nadie puede predecir completamente el comportamiento humano ni en una escala pequeña ni en una escala grande. Podemos haber justificado suposiciones de lo que alguien hará, pero no podemos predecirlo completamente. La razón de la imprensibilidad del comportamiento humano es nuestra libertad. Nuestra libertad es una característica del hecho de que solo podemos actuar a la luz de una concepción de lo que es el ser humano. Sin embargo, esta concepción nunca está basada en nada natural. La naturaleza no nos dice lo que es el ser humano. Incluso si el ser humano fuera solo otra entidad junto a bosones, fermiones y galaxias, este hecho natural no nos sería inmediatamente revelado. Además, no resolvería el problema entre el cuadro religioso, por ejemplo, y el científico del ser humano. Pues la idea misma de la visión religiosa es que nada de lo que podamos encontrar en la naturaleza hablará a favor o en contra de la existencia de un alma inmortal. La religión no puede ser movida por el conocimiento empírico en el funcionamiento del universo. Esa es su naturaleza. La antropología de segundo orden del neoexistencialismo piensa en el ser humano solo en la medida en que es el ser humano. Nos confronta con nuestra libertad pura antes de su aplicación en contextos de primer orden. Pero esto significa que interviene en la realidad antropológica de primer orden, proponiendo una forma diferente de concebirnos a nosotros mismos. En lugar de decirnos cuál es el contenido de la norma suprema del comportamiento humano, se limita a recomendar llevar una vida que contribuya a la realización de la libertad. El neoexistencialismo es un humanismo radical que sostiene que tenemos que evitar cualquier cuadro metafísico del ser humano que nos atribuye una naturaleza, ya sea en forma de una naturaleza trascendente o en forma de un moderno científico o un postmoderno. Antes de llegar a mi conclusión, permítaseme resumir brevemente un contraargumento contra la versión de Charmas de la singularidad. El argumento de Charmas descansa en la premisa de que podría haber una inteligencia, en principio, más inteligente que nosotros. Esta inteligencia diferiría en especie de la inteligencia humana en aproximadamente la forma en que nuestra inteligencia difiere en especie de la de un león, por ejemplo. Los leones son más o menos predecibles para nosotros y claramente no elaboran sutiles planes para atacarnos. A veces atacan, pero no después de haber inventado un enorme plan contra los humanos. No tienen idea de cómo hacer eso. Su inteligencia está completamente adaptada a la función de supervivencia y florecimiento biológico. No está dedicado a la libertad del ser león, por así decirlo. No hay leonología para los leones en la forma en que hay una antropología para los seres humanos. Sin embargo, ¿y si la inteligencia humana es el límite superior de la inteligencia? Para estar seguros, algunos seres humanos burlan a otros seres humanos en ciertos aspectos y también lo hace la inteligencia de la máquina. Pero esto no significa que Garry Kasparov, digamos, esté más allá de la inteligencia humana por el hecho de que me vaya a ganar en cada juego de ajedrez que pueda jugar contra él. No tengo ninguna posibilidad en el ajedrez contra Kasparov, pero él no es un extraterrestre, es la misma inteligencia. Chamas presupone, sin argumento alguno, que podría haber en realidad un pensamiento lógicamente ajeno, como lo ha llamado el filósofo norteamericano James Conant, un pensamiento lógicamente ajeno. Sin embargo, hay un límite que ninguna inteligencia posible puede trascender, es decir, el límite de la lógica. Lo que esto significa es que cualquier inteligencia seguirá ciertas reglas que le permiten procesar la información de una manera regida por reglas. De lo contrario, no podría ser más astuto que nadie, pero conocemos los límites de la lógica mientras estudiamos nuestro propio pensamiento. El pensamiento humano ha alcanzado el punto más alto lógicamente posible, es decir, el punto en el que el pensamiento piensa en sí mismo y reconoce que el pensamiento lógico es una forma de procesamiento racional de la información. Por lo tanto, la explosión inteligente que podría ser provocada por el progreso tecnológico futuro no introducirá a un jugador alienígena, sino simplemente a un jugador que es mucho mejor en tareas específicas que cualquier humano. Sin embargo, ninguna inteligencia artificial será mejor en cada tarea humana. Demasiadas, demasiadas tareas humanas solo funcionan porque somos animales. Como animales, habitamos un mundo sensorial lleno de olores, recuerdos, sentimientos y estructurados por el hecho de que todos vamos a morir. No hay ningún algoritmo o reconstrucción lógica de todo eso. Incluso Steve Jobs debe morir. Conclusión, la libertad humana y nuestra capacidad de pensar sobre el pensamiento se unen. Ambos nos elevan sobre el nivel de primer orden de la experiencia cotidiana. En la experiencia cotidiana nos relacionamos con objetos y eventos en nuestro ambiente sensorial. Mientras escribo esto, estoy o estaba sentado en el aeropuerto de Nápoles. Con el fin de llegar a mi puerta de embarque, tuve que observar constantemente el comportamiento de las personas, los acontecimientos, como los vehículos que pasan, etc. Como yo estaba completamente inmerso en esta situación, estaba pensando en lo que estaba pasando sin pensar en mi pensamiento. En estas situaciones, todos estamos en piloto automático y nos parecemos a una especie de inteligencia artificial consciente, simplemente operando sobre las condiciones de fondo de la minería de datos que están cableados en nuestro cerebro conforme a los diversos hábitos y recuerdos que adquirimos a lo largo de los años. Pero, ahora que estoy escribiendo estas líneas, me he elevado al nivel de pensar sobre el pensamiento. La filosofía antigua considera fundamentalmente a los humanos como capaces de llegar a ser divinos. La razón de esto es que somos capaces de pensar sobre el pensamiento mismo y de elaborar lógicas. Los griegos inventaron la lógica y la tecnología al mostrarnos lo que significa usar la lógica para reformar radicalmente nuestro entorno social y político. Esto conduce entonces a una verdadera explosión de inteligencia representada por el enorme poder de los imperios por ejemplo romanos para reestructurar el orden del mundo antiguo. Este modelo de un imperio todavía está con nosotros hoy en Star Wars y también en la forma de los Estados Unidos. En cierto sentido, la era de la información es un ciberimperio. No es una coincidencia el que todavía usemos mucho del vocabulario del pensamiento griego y romano antiguo incluyendo democracia, lógica, política, inteligencia, senado, gobierno, ética, etcétera, artificial, tecnología. Pensar en pensar es el límite superior de la inteligencia. Por supuesto, podemos agregar niveles y pensar en pensar en pensar. Hacemos esto todo el tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, piensas en lo que pienso. Dado que pienso en pensar, piensas en mi pensamiento sobre el pensamiento. Las cosas se complican aún más si piensas en lo que piensa la persona que te rodea mientras escucha mi charla. y la sociedad humana es una serie infinita de pensamientos sobre pensamientos. Todos piensan todo el tiempo sobre el pensamiento de los demás. Casi toda la vida consciente de los seres humanos consiste en pensar en pensar. Y eso es la libertad. Eso es lo divino en nosotros. Permítanme concluir informándoles del hecho notable de que Platón no solo inventó la idea de un cine con su famosa alegoría de la cueva. Es el origen de la película. También inventó la idea de Internet. En su diálogo el sofista afirma que todas las ideas se unen en una red que él llama el entrelaciamiento de ideas. Eso es el Internet platónico. Este es el origen de la noción de que hay un espacio lógico totalmente gobernado por leyes lógicas sin excepción. Este espacio lógico es el Internet. El Internet es lógicamente completamente transparente. No hay un firewall absolutamente perfecto. Sin embargo, en cualquier escenario de un ciberguerra, el peligro real sigue siendo el ser humano por la siguiente razón. el Internet solo tiene sensores que le pedimos prestados, cámaras, por ejemplo. Examinamos la realidad a la luz de nuestros intereses biológicamente fundamentados. Las huellas de información que dejamos en línea en forma de comunicación, páginas web, redes sociales, casas inteligentes, ciudades inteligentes, son patrones de exhibición. Estos patrones pueden ser estudiados por una superinteligencia artificial, de modo que incluso podría llegar a la conclusión racional de que los seres humanos están interesados en destruirse a sí mismos. Si miras toda la ira que está en línea, toda la cobertura informativa del horror de la existencia, podrías llegar fácilmente a la conclusión de que la vida humana es miserable y está interesada en destruirse a sí misma. Una superinteligencia podría incluso tratar de ayudarnos con nuestra autodestrucción. El peligro radica en el tipo de información que almacenamos y ponemos a disposición de la minería de datos algorítmicos. El ser humano es el problema y la solución a los peligros que estamos enfrentando en este momento, incluyendo la inminente catástrofe climática, la guerra civil Siria, la brutal desigualdad económica y así sucesivamente, los problemas reales, que no son, no es el gran problema, no es la superinteligencia, es la guerra civil Siria. Eso es un problema. No son los hackers rusos, pero Putin. Entonces, hay una confusión en la cultura, en el espacio público global, entre el peligro real y un fantasma del peligro. Permítanme concluir citando una línea famosa de Sófocles y al final tuvo razón, cito, muchas cosas son peligrosas, pero nada es más peligroso que el ser humano. Gracias gracias por su acción.